En el reino vegetal se ocultan innumerables aplicaciones mágicas y propiedades medicinales. Las plantas, hierbas, hongos y raíces han sanado al mundo, tanto espiritual como físicamente. Estos conocimientos arcanos se mantuvieron bajo el resguardo de las brujas, curanderos y chamanes, quienes supieron mantener estos secretos a salvo hasta nuestros días. Si quieres conocer los poderes mágicos y populares de las plantas, te invito a ser parte del Boticario Mágico.